Ser personas con opinión es uno de los principales objetivos de los trabajadores radiales. Así lo manifestó Luis España, locutor de Radio Faraónica. Más de 20 años en radio lleva Inés Guerrero, una de las voces femeninas más conocidas de Natales y que por estos días se anima a las mañanas en Radio Faraónica. Dice sentirse contenta en su nueva casa radial, sobre todo por el apoyo que le han brindado sus nuevos jefes y compañeros de labores. De ahí que este sea un buen día para reconocer la importante función que cumple este medio de información. Porque esto es una pasión, no es un hobby, es una pasión, es algo que uno ama y que nunca lo va a dejar. Y en el tiempo que uno tenga siempre lo va a seguir haciendo. Además ustedes cumplieron este año con una especie de hito que fue esto de reunir a algunas hermanas que mucho tiempo no se veían. Sí, sí, nos llamó Bernardita de San Antonio y la verdad que se hicieron las gestiones inmediatamente y junto con carabineros de Chile que lograron ubicar a las familias de esta vecina. Porque la verdad que ella era de Puerto Natales, logró venir después de casi 60 años otra vez a su ciudad natal y recontrarse con familia, con su hermana. Porque la madre lamentablemente ya no estaba, pero sí encontró hermana, encontró más familia. Así que ella está feliz y ella hasta el día de hoy nos llama toda la semana para saludar, para dar las gracias a la gente de Puerto Natales porque ella la verdad quedó fascinada del cariño de la gente de Natales. Destacó todo lo que se puede hacer en radio para ayudar a la gente. En tanto, dentro de los nuevos desafíos de la radio, Luis España resalta el de tratar de hacer más historia. Nos falta quizás como comunicadores educar más a nuestra ciudadanía con respecto a la historia propia de un país, en fin, porque hemos vivido momentos también importantes en nuestro país en que tenemos que ir involucrándonos como comunicadores. De alguna manera creo que durante muchos años los comunicadores no daban su opinión, por ejemplo. Yo creo que es importante que el comunicador también comience a opinar sobre los temas importantes de su país en los tiempos en que vivimos. Yo creo que ese es un desafío importante en que tratemos de incluso de dar a conocer lo que sentimos realmente, lo que pensamos para ser quizás más un guía también para la comunidad. Sin duda la labor del trabajador radial ha estado marcada en nuestro país por la capacidad de interactuar con las personas y lograr ser la voz de quienes buscan desde sus hogares ser escuchados en sus demandas y anhelos.